Después de una jornada de limpieza y de recuperación de zonas verdes en este barrio, nace esta iniciativa para todos los católicos que quieran participar de la oración. Estábamos con el proyecto hace mucho tiempo porque estábamos recuperando esta zona. Entonces la idea fue surgiendo para, como las mujeres del barrio son muy devotas, y debido a la pandemia que empezó en el 2020, ellas todos los días se reunían, se reúnen todos los días a hacer el rosario. Entonces ahí fue como dándose la idea de darles a ellas como un homenaje, aparte de organizar esta zona que se recuperó para lo del medio ambiente, también se empezó lo de la Virgen para darle como un honor a ellas y un honor también a lo que es lo de la pandemia. Con el objetivo de apoyar el arte urbano, la Junta de Acción Comunal del Palmar llevó a cabo este mural con el talento de un artista que maneja la técnica del graffiti. Pues yo me había dado cuenta de unos muchachos que les gusta lo que es el arte urbano, que eran grafiteros, entonces los contacté y les dije que si me iban a aportar, ayudar para este sitio. Se espera que este espacio sean muchas las personas que quieran participar de la palabra de Dios y que los niños hagan uso de las zonas verdes. ¡Gracias! ¡Gracias!